¿Qué es el transporte público? Un centro de transferencia modal o un paradero es el espacio físico que forma parte de la infraestructura urbana donde confluyen y se articulan diversos modos de transporte los cuales permiten las conexiones que sean eficientes, seguras y rápidas para el transbordo de un modo a otro. Esa es la imagen que vemos en todos los centros de transferencia modal aquí en la Ciudad de México y no solamente aquí sino en Guadalajara y en Monterrey. No hay un espacio exclusivo para personas con capacidades diferentes o personas de la tercera edad. Sin duda no hay ninguna visión de preferencia hacia el peatón o no hay ni siquiera una visión de mejorar las condiciones incluso nada más pues para caminar y transbordar de un modo de transporte a otro. Bueno, haría falta realmente una inversión bastante fuerte dirigida a una renovación y revitalización a la infraestructura para estos puntos. Aquí en la zona metropolitana del Valle de México diariamente 6 millones de personas utilizan por lo menos un centro de transferencia modal. Para el caso de Monterrey son 1.5 millones de personas y para el caso de Guadalajara son 2.4 millones. Pudimos estimar que el 36% de los habitantes de cada una de estas tres megalópolis utilizan los CETRAMs para su movilidad diaria. Evaluamos el nivel que existe de congestión peatonal, qué nivel hay de accesibilidad, si hay o no hay infraestructura ciclista, la limpieza, el ambulantaje, de qué manera afecta la circulación de los peatones. Incorporar señal ética, personal de seguridad, alumbrado, información en tiempo real que ya se está viendo en algunas estaciones o terminales del Metrobús, centros de información. Finalmente, podemos sacar un nivel de cumplimiento por ciudad, una calificación por ciudad. La zona metropolitana del Valle de México tiene un nivel de cumplimiento en su centro de transferencia modal del 30.4%, Monterrey del 64.3% y Guadalajara del 50.4%. El Metrobús también ha quitado carriles al auto particular y precisamente esa es la intención, que la gente deje su auto en casa y se suba al transporte público. El 17% de los usuarios que actualmente usan el Metrobús o Mexibús anteriormente usaban su automóvil sobre esa vialidad. Quiere decir que sí es un sistema de transporte público que desincentiva el uso del auto. Anualmente se pierden 33 mil millones de pesos precisamente por estas horas hombre perdidas. Realmente, algunos aspectos y que son realmente fáciles de implementar e incorporar infraestructura ciclista, pues tal vez pasillos, túneles o escaleras que permitan una conexión más rápida. Eso es una inversión bastante rápida, es un rediseño de la infraestructura. Información en tiempo real, que aparezcan en qué momento llegarán los próximos autobuses, en las terminales, en qué, cuánto tiempo uno hará de una terminal a la siguiente estación. Es información que la gente pues ya está exigiendo en estos puntos. La inversión que se necesitaría para poder renovar los 49 centros de transferencia modal que existen aquí en la Ciudad de México sería aproximadamente entre 15 mil millones y 20 mil millones de pesos. Podrían venir en su totalidad de gobierno federal a través de estos programas que comentaba, que es del programa de transporte masivo, que es el PROTAM, y del FONADIN, que es el Fondo Nacional de Infraestructura, son programas federales que apoyan más del 50 o incluso hasta en su totalidad a proyectos de diversas ciudades del país, no solamente aquí en la Ciudad de México, a proyectos que tengan un beneficio sustentable en relación a mejorar el transporte público.